La AMC Una de las riquezas más grandes de nuestro movimiento es que somos un movimiento muy diverso. Cada uno tiene sus formas y sus modalidades, en la cual nos acercamos a la comunidad. Pero lo fundamental es que trabajamos basados en tres ejes, que son la educación, el empleo y la salud. La AMC construye los líderes a través de sus objetivos de la educación, la salud y el empleo. Nos trabajamos en el nivel local, pero pensamos en el mundo. Así, podemos contribuir al desarrollo de los objetivos durables. This week, we're learning from each other through workshops and sharing ideas from our YMCA's. We've also had the opportunity to visit the communities in Mexico and visit the YMCA's and the work they're doing. And it just shows the passion that we all have for the work that the YMCA does. El evento fue una etapa final muy importante de todo el proceso de formación, donde podíamos conocer nuevos trabajos, conocer movimientos diferentes. Y ahora podíamos volver a nuestra ciudad, para nuestra CM, con ideas de nuevos proyectos y mejorías de procesos, para atender mejor a nuestra comunidad. This week, we're connecting with other young leaders from across the Americas, who, because of politics, because of the state of the world today, likely we would never cross paths with, except for the YMCA. Después de un año de participación en este proceso, quiero ratificar la importancia de los escenarios juveniles donde nosotros mismos somos los protagonistas. Hoy quiero agradecer a todas las personas vinculadas a este proceso y seguir invitando para que sigamos propiciando escenarios como estos, donde nosotros podemos transformar la realidad, donde podemos ayudar a otros y a nuestras comunidades a ser mejores. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.